En el mundo hay países que destacan por tener una baja velocidad en su conexión a internet por una razón u otra. Veamos cuáles son los 10 países latinos con el internet más lento. Perú, el país suramericano, tiene el décimo internet más lento de Latinoamérica con una velocidad media en banda ancha de 37 Mbps. República Dominicana, la nación caribeña, según datos del último año, tiene una rapidez promedio de 26 Mbps en la descarga. Ecuador, la nación de América del Sur, ocupa la posición mundial 108 en velocidad de internet en banda ancha con una media de 25 Mbps. Bolivia, el país suramericano, se considera que tiene el séptimo internet más lento de Latinoamérica con un promedio de descarga de 20 Mbps. Honduras, la nación centroamericana, según los datos del último año, tiene un internet de banda ancha que de media va a una velocidad de 18 Mbps. Nicaragua, el país de Centroamérica, ocupa la posición mundial número 135 en velocidad online, ya que de media descarga a 17 Mbps. El Salvador, la nación centroamericana, según los datos de velocidad, tiene el cuarto acceso a la red más lento con un promedio de 16 Mbps. Guatemala, el país centroamericano, ocupa la posición mundial número 141 en velocidad online, ya que de media tiene una descarga a 15 Mbps. Venezuela, la nación de América del Sur, cuenta con una de las peores conexiones online en banda ancha del mundo, con una velocidad promedio de 8 Mbps. Cuba, el país del Caribe, cuenta con una de las tres conexiones a internet más lentas de todo el mundo, siendo la menos rápida latina, con una velocidad de banda ancha de 4 Mbps. Cuba etcetera. ¡No!